No más, pero en este día yo entrego mi vida a ti, Señor Jesús, porque yo sé que tú me ayudarás. Me rindo hoy a ti, Señor Jesús, porque reconozco que soy un pecador, tantas luchas y pruebas que hay en mi vida, y a veces pienso que ya no puedo más. Pero en este día yo entrego mi vida a ti, Señor Jesús, porque yo sé que tú me ayudarás. Yo entrego mi vida a ti, Señor Jesús, porque yo sé que tú me ayudarás. Me rindo hoy a ti, Señor Jesús, porque reconozco que soy un pecador. Tantas luchas y pruebas que hay en mi vida, y a veces pienso que ya no puedo más. Pero en este día yo entrego mi vida a ti, Señor Jesús, porque yo sé que tú me ayudarás. Porque yo sé que tú me ayudarás. Porque yo sé que tú me ayudarás. Pero en este día yo entrego mi vida a ti, Señor Jesús, porque yo sé que tú me ayudarás. Pero en este día yo entrego mi vida a ti, Señor Jesús, porque yo sé que tú me ayudarás. Pero en este día yo entrego mi vida a ti, Señor Jesús, porque yo sé que tú me ayudarás.